Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar repasando una salvación épica del fútbol argentino. La de Gimnasia en la temporada 2008-2009. Gimnasia que de cara a la apertura 2008 se armó, trajo muchos jugadores de experiencia. El técnico era el debutante Topo Sanguinetti, ídolo de Gimnasia, que hizo una campaña normalita. Pero Gimnasia arrancaba el Closuro 2009 con la soga al cuello. Muchos daban por descendido al conjunto que dirigía técnicamente Leonardo Caro al Madelon. Además de los antecedentes de descensos que tenía Madelon. A Gimnasia se lo daba por muerto. Sin embargo, el conjunto de Madelon hizo una campaña extraordinaria con la que se salvó el descenso y tuvo un desenlace histórico en el fútbol argentino. Así que con esta introducción arrancamos con la campaña de Gimnasia en el Closuro 2009. El campeonato para Gimnasia empezó de la peor manera posible. Visitó a Rosario y perdió por 3 a 0 ante el local, Newells. Los de Gamboa metían tres puntos fundamentales en su lucha por seguir engrosando el promedio para terminar el campeonato un poquito más tranquilo. En la segunda fecha, los de Madelon recibieron a Lanús. Pese a comenzar perdiendo con un gol de Sand, el conjunto de Madelon dio vuelta al partido. Pero antes de que termine la primera parte, volvieron a empatarle el match. Sin embargo, sobre la hora, Gimnasia terminaría ganando y ganó por 3 a 2 y ante un rival muy complicado y obtenía sus primeros tres puntos en el campeonato. En la fecha 3, el Lobo visitaba al Tomás Adolfo Ducó y ganaría 2 a 0 ante el conjunto de capa jugando realmente muy bien y siendo muy efectivo. De esta manera, el Lobo conseguía su segundo triunfo en el campeonato. Luego, recibía al Independiente del Pepe Santoro, que no andaba muy bien en la temporada. Le iba a ganar y 2 a 0. Y de esta manera, el Lobo conseguía su tercer triunfo consecutivo y su tercer triunfo en el campeonato. En la fecha 5, Gimnasia viajaba a la paternal y casi pierde debido a un insólito gol en contra del chileno Maldonado. Sin embargo, el conjunto de Madelon lograría el empate y se llevaría el empate de la paternal gracias a otro blooper defensivo que le otorgó el empate. Una semana más tarde, perdería por segunda vez en el campeonato, esta vez ante el Tigre de Caña gracias a un gol de tiro libre en una jugada realmente muy polémica y que Van Gardino se comió el gol. Luego, viajaría a Mendoza y jugaría ante el Godoy Cruz de Diego Coca, que seguía sumando puntos en el campeonato. Perdía 1 a 0. Sin embargo, a Gimnasia otra vez le sonrió la suerte cuando con un gol en contra llegó al empate y se llevaba un muy buen empate de la cancha de Godoy Cruz en la previa del Clásico ante Estudiantes. Se jugaba el Clásico en la fecha 8 en el Ciudad de la Plata. Nada pasaba en el partido, cuando de repente el Chirola Romero metió un centro y Cuevas estampaba el 1 a 0. Parecía que Gimnasia se llevaba el triunfo y ganaba por primera vez el Clásico en el Ciudad de la Plata. Pero sobre la hora apareció Sánchez Prete y Estudiantes empataba el partido y mantenía su invicto contra Gimnasia en el Estadio Municipal Ciudad de la Plata. Y de esta manera el Lobo no podía ganar en el Clásico y era otro campeonato que a Estudiantes le amargaba la vida. Luego viajaba al Monumental, donde jugaba River, el River que era dirigido por el Pipo Gorocito, que buscaba hacer una buena campaña luego del paupérrimo Parturo 2008. El Pampa Sosa estampaba el 1 a 0. Sin embargo los de Gorocito lograron empatar el partido y posteriormente lo dieron vuelta con un muy buen gol de Berrado. Sin embargo sobre la hora y sin estar exento de la polémica, Gimnasia empató el partido de penal y se llevaba un muy buen punto del Monumental. En la fecha 10 el Lobo recibía a Central, que también estaba peleando el descenso. Se puso en ventaja en el marcador, sin embargo el eterno Kili González que volvió al fútbol después de varios meses lesionado convertía el empate y le daba un punto de oro al Canalla en su lucha por permanecer en primera. Luego visitaría el sur ante Banfield que también peleaba el descenso, otro rival directo. Pese a comenzar ganando con un gol de Villar, el taladro terminaría venciendo por 3 a 1 y con ley del ex incluida. Y Gimnasia estiraba la racha sin ganar a 7 partidos consecutivos. Luego de la derrota ante Banfield recibió a San Lorenzo, comenzó ganando el partido, pero los de Simeone terminaron dando vuelta al partido y ganaron. Y luego iba a empatar 0 a 0 con tercenal. Se lo daba por descendido y encima recibía en la fecha 14 al Vélez de Gareca, que estaba invicto y puntero. El conjunto de Richard comenzó ganando el partido con un gol del Churri Cristaldo. Sin embargo, Gimnasia, con más huevo que fútbol, logró empatar el partido en el primer tiempo e inclusive se puso en ventaja en el marcador. Y sobre la hora, con un muy lindo gol de Juan Cuevas, ganaba 3 a 1. Y luego de 10 partidos sin conocer el triunfo, el Lobo se sacaba la mufa y también le sacaba el invicto al puntero del campeonato. Y Gimnasia demostraba que no estaba muerto y que iba a dar pelea hasta el final. En la fecha 15, Gimnasia visitaba a la Ciudadela e iba a ganar 1 a 0 en un partido importantísimo con un gol del Tete González de Cabeza. Un triunfo fundamental, ya que el conjunto tucumano dividía diferente. Luego tenía que jugar entre otro rival durísimo y que peleaba el descenso. Empató 0 a 0 contra Racing de local. Luego venía otra parada difícil, iba a perder por 2 a 0 en Santa Fe ante Colón. Y otra vez se lo daba por descendido al conjunto de Madelon, que tenía que ganar sí o sí sus últimos dos partidos para jugar la promoción. En la fecha 18, el Lobo se llevaría un triunfo importantísimo de la bombonera. Alonso puso el 1 a 0, Palermo empató el partido, pero en el segundo tiempo Ariel Agüero estampaba el 2 a 1, que le daba el triunfo al conjunto de Madelon. Y de esta manera dejaba al Lobo con un pie en la promoción y con un pie en la primera división. En la última fecha, Gimnasia le ganó 2 a 0 en un partido anecdótico al ya descendido Gimnasia de Jujuy. Y por los resultados que se habían dado en otras canchas, Gimnasia ya sabía que tenía que jugar la promoción. El rival iba a ser Atlético de Rafaela. La ida en Rafaela fue un partido histórico. La Crema ganó de local por 3 a 0 con un hat-trick de Aldo Visconti. La Crema ganaba 3 a 0 y sabía que para ascender a primera tenía que aguantar la ventaja en la cancha de Gimnasia. Todo el mundo dio por muerto al Lobo, que tenía que ganar 3 a 0 de local para poder quedarse en primera gracias a la ventaja deportiva. Con todo en contra, con los medios en contra y hasta con los árbitros en contra, Gimnasia iba por el milagro. En un estadio Juan Carmelo cerillo repleto, Gimnasia se jugaba la categoría. Sin embargo, la tensión se sentía en el aire y Gimnasia no podía romper el cero cuando iban a empezar las jugadas insólitas en el segundo tiempo. Goyado dice que tiene que salir del campo el volante de Rafaela. Son Agüed y Tete González, los que lo sacan de la cancha, pero la manito de Tete va ahí abajo de Gil. Que no es ningún Gil, se enoja de lo lindo. Y ahí sí, sale por sus propios medios de la cancha. Lo que va a producir la calentura de todos los hombres de Gimnasia. Tete González también metido en la trifulca. Lo agarra al capitán de Rafaela, Cáceres, y lo tira al piso. El partido se ponía muy caliente. El estadio del Lobo era un olvidero. La gente estaba como loca. Y digamos que Gil se iba a ir reemplazado por Sanabria. Pero sin embargo, Goyado no le deja hacer el cambio a Fuentes, quien también se iba expulsado. Y el volante de Rafaela ve la tarjeta roja. Se queda con Díaz la crema. Y también el Lobo, porque Tete González, por sus dos agresiones, también se va expulsado y no tiene consuelo. Madelón quemaba las naves y mandaba a la cancha del Pampa Sosa. Sin embargo, Agüed probaba de lejos y no se le daba gimnasia. El gol no venía. Sin embargo, el milagro se empezaba a gestar cuando el enano Niel entraba a la cancha. ...cerquita del ángulo, la metía todo el tiempo en el área de Rafaela. Y a los 27, el Pampa Sosa, centro. Mala respuesta del arquero. Y Diego Alonso, el uruguayo, pone el primero. Él del desahogo de toda la gente del tripero. Se agarra en la cara de Madelón. Desconsuelo por parte del técnico de gimnasia. Pero va a llegar una respuesta más. A los 44, centro de Agüed. Y el más chiquitito, Franco Niel, cabecea por atrás de todos y pone el 2 a 0. Se cuelga de la red. La gente vuelve a tener esperanza. Iván Juárez, el capitán de Rafaela, se agarra la cabeza. Todavía faltaba todo el descuento porque el partido había sido parado muchas veces a lo largo del partido. Así lo sufría el capitán de Rafaela. El segundo gol de gimnasia. La gente estallaba. Y en el bosque se vivía un clima increíble. El centro de Agüed desde la izquierda. Y vamos a ver la aparición solitaria de Franco Niel para ponerla entre las piernas de Capo Grosso. La bronca del delantero que venía desde el banco. Y atentos a lo que va a pasar en el descuento. Minuto 48. Otra vez por izquierda. Buena mague de Pipino Cuevas. Centro. Y otra vez Franco Niel mete la palomita ganadora. Y ahora sí, 3 a 0 lo gana gimnasia. En 4 minutos metió 2 goles Franco Niel. Y el lodo que necesitaba ganar por 3 goles no consigue. La gente estaba como loca. Muchísimos hinchas también adentro del campo de juego. Todos los jugadores. Y esta fue la explosión en la platea con el tercer gol. Todos se querían tirar adentro. Miraban a Dios. En el banco de Rafaela no lo podían entender. Así festejaban los auxiliares, los suplentes, algunos hinchas que se metían. Y todos los del lobo que festejaban el 3 a 0 conseguido en los últimos minutos. Lo fue a buscar. El desconsuelo ahora era para los hinchas de la crema. Gente de gimnasia quería festejar. Quería el final del partido. Y llegó el pitazo de Collado. Gimnasia sigue en primera división. Le ganó la promoción Atlético de Rafaela. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Repasando aquel equipo de gimnasia de Madelon. Que hizo casi 30 puntos. Que dio vuelta una promoción increíble, insólita, histórica. Y que se pudo quedar en primera un año más. Así que espero que les haya gustado el video. Que dejen un like y un comentario. Que se suscriban al canal. Que activen la campanita. Que me sigan en mis redes sociales. Que siempre las dejo en la descripción. Yo soy Agustín Hirsch y nos vemos en el próximo video.